Hola que tal amigos de YouTube, Facebook y Twitter. En este nuevo video les quiero enseñar como jugar ajedrez. En este primer video les voy a compartir cuáles son los movimientos básicos de las diferentes piezas de ajedrez. Vamos a comenzar con los peones. Los peones son estas fichas que están hasta enfrente de todas las fichas y su movimiento es únicamente hacia adelante. Aquí podemos ver que este peón nos indica que lo podemos mover o dos espacios hacia adelante o únicamente uno solo. Cuando iniciamos el juego y se mueve por primera vez el peón lo podemos avanzar dos lugares. Pero una vez que lo avanzamos dos lugares después ya únicamente puede avanzar uno solo. Aquí podemos ver como se topan de frente. A la hora de toparse de enfrente dos peones no ocurre nada. La única forma de eliminar a un peón es en diagonal. A continuación voy a mover otro peón pero únicamente un solo espacio. Ahora de los peones negros un solo espacio hacia adelante. Y ahora de los blancos voy a avanzar este peón un espacio hacia adelante. Y aquí tenemos dos peones que se encuentran en diagonal. Como es el turno del peón negro, el peón negro en diagonal puede eliminar al peón blanco. Y así es como lo va a hacer. Eliminamos al peón blanco. Igual aquí vamos a avanzar otra vez un espacio. El peón blanco que está hasta el extremo izquierdo. Lo vamos a mover un espacio hacia adelante. Los peones únicamente pueden avanzar hacia adelante. No pueden retroceder. Y en el turno de los negros, el peón negro tiene en diagonal al peón blanco y lo va a eliminar. La siguiente ficha que vamos a comenzar a mover son las torres. Las torres se encuentran en los extremos izquierdo y derecho. Y las torres pueden avanzar únicamente hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Cuantos espacios necesiten. Aquí podemos ver que la torre blanca la vamos a mover hasta lograr eliminar el peón negro. Y lo eliminamos. Y igual acá tenemos la torre negra que puede eliminar a la torre blanca. Y la elimina. Ahora es el turno de las piezas blancas. Vamos a mover un peón, un espacio hacia adelante. Y en el turno de las negras podemos ver, vamos a seleccionar la torre. Y podemos ver todos los espacios que nos podemos desplazar en un solo turno con la torre. Es una pieza muy importante y muy poderosa. La vamos a regresar a su lugar de origen. Recuerda que nomás se puede avanzar hacia enfrente y hacia los lados. La siguiente pieza que vamos a ver son los caballos. Los caballos pueden avanzar tres lugares. Dos hacia enfrente y uno hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí tenemos el caballo blanco que lo vamos a mover hacia la derecha. Es decir, dos espacios hacia adelante y uno a la derecha. En el turno de los negros, igual vamos a mover el caballo. Dos espacios hacia enfrente y uno hacia la derecha. Y aquí en el turno del caballo blanco podemos mover también, en lugar de dos espacios hacia enfrente, uno hacia enfrente y dos hacia la derecha. Y así se cubren los tres espacios que puede recorrer el caballo. Lo vamos a mover hacia la derecha. Y aquí está. Así es como se mueven los caballos. La siguiente pieza que vamos a ver se llama alfil. Y el alfil es muy parecido a la torre. Se puede mover muchos lugares, pero en diagonal. Únicamente en diagonal izquierda y diagonal derecha. No puede ir hacia adelante ni hacia atrás. Únicamente avanza en dirección diagonal. Aquí podemos ver como el alfil negro lo movimos en diagonal hacia la izquierda. Y ahora el alfil blanco lo vamos a mover en diagonal hacia la izquierda un solo espacio. El alfil es una pieza muy poderosa que si la sabes utilizar y estás muy al pendiente de los movimientos del contrincante, te puede ser de bastante utilidad. Aquí vamos a mover este alfil negro en diagonal hasta lograr eliminar este peón. Ahí lo logramos eliminar. Y podemos avanzar toda la cantidad de espacios disponibles en diagonal hasta toparnos con una flecha. Aquí vamos a mover esta pieza. La reina la podemos mover en diagonal y hacia los lados y hacia atrás. Aquí movimos en diagonal la reina para comernos el alfil. Aquí igual la reina se puede desplazar en cuantos lugares hasta toparse con una ficha o la orilla del tablero. Y puede ser tanto hacia enfrente o en diagonal. Aquí vamos a mover en diagonal la reina hasta la orilla del tablero. Ahí puedes ver, se mueve muy parecido a lo que vendría siendo la torre, pero la reina es una combinación de movimientos de torre y alfil. Ahora es el turno de las piezas blancas. Con la reina blanca nos vamos a comer a lo que es la reina negra. Y por último tenemos la ficha que es el rey. Es la pieza que tenemos que proteger, ya que si nos comen el rey, pues perdemos. El rey únicamente puede avanzar un solo lugar, pero puede avanzar hacia un lado, hacia adelante o incluso en diagonal también puede avanzar. Aquí podemos ver en el ejemplo de las piezas negras como el rey lo podemos ir avanzando hacia los lados. Y en el turno de las piezas blancas ahora podemos avanzar el rey en diagonal, pero un solo espacio. Bien, espero que este video tutorial de cómo se llaman las piezas del tablero de ajedrez y cómo se mueve cada pieza te haya sido de utilidad. Este va a ser el primer video de una serie de videos sobre cómo jugar ajedrez. Este es un video muy básico, espera dentro de poco más videos, van a ir avanzando de nivel para que aprendas a jugar bien el juego de ajedrez y logres derrotar a tu oponente de una manera fácil y con la menor cantidad de movimientos posibles. Gracias por ver mi video, visitar mi canal, si te gustó el video dale pulgar arriba, si tienes alguna duda, comentario o sugerencia la puedes dejar debajo del video en la sección de comentarios. Gracias por visitar mi canal y por ver mi video. Compártelo en tus redes sociales, por favor. Y nos vemos hasta el próximo video sobre cómo jugar ajedrez. Hasta la próxima. ¡Gracias!